son las 10 y 50 y se escucha loco estaba durmiendo me acaba de levantar loco estoy cagado a las patas fuera de joda me puse una alabanza amigo el empleado de un cine al finalizar su turno escucha los gritos de un niño que llama a su mamá sin haber absolutamente nadie vamos a ver lo que le sucedió son las 10 y 50 y se escucha una voz de una niña creo que viene de arriba del baño que está llamando a su papá creo voy a subir a ver cladis espinoza y emmanuel león nos enviaron un caso impresionante en un accidente automovilístico fallecieron tres jóvenes mientras los bomberos hacían el rescate se tomaron varias fotografías en una belleza el fantasma de uno de los fallecidos se posa frente al lado de un bombero con una expresión de miedo viendo cómo lo rescataban a sí mismo una expresión de desconcierto y pavor fue la que se reflejó en este fantasma vamos a ver este impactante documento y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedo rescatar unas capturas que son simplemente aterradoras. Vamos a verlas. Un joven se desperta en la madrugada debido a unos ruidos en su habitación. En ese momento sería algo sumamente extraño. Vamos a verlo. Un joven a las 11 de la noche en el Metro Escuadrón 201 de la Línea 8 de la Ciudad de México se sintió observado desde el túnel. Al iluminar el lugar con su celular tomó una fotografía. Cuando la revisó bien se dio cuenta que había registrado algo simplemente aterrador. Vamos a verlo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.